El largo y característico cuello que poseen sitúa a estos mamíferos herbívoros. Como el animal más alto de todo el planeta. Solo las piernas de una jirafa son más altas que muchos seres humanos. Estas permiten a las jirafas alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora en distancias cortas y caminar durante largas distancias a una velocidad de 15 kilómetros por hora típicamente. Estos fascinantes animales vagan por las praderas abiertas en pequeños grupos de aproximadamente media docena. El patrón de estampado de las manchas marrones sobre su piel amarilla depende de la región donde habita cada una de las subespecies existentes. Pueden llegar a medir entre 5 y 6 metros de alto, viven aproximadamente entre 20 y 25 años y suelen ser animales muy apacibles. Los machos dominantes son los que tienen mayor éxito reproductivo, un rango que se consigue mediante el neking. Un comportamiento propio de las jirafas. Se trata de una competición entre dos machos que usan su cuello como arma el uno contra el otro, golpeándose de forma repetida hasta que uno de ellos se yergue como vencedor y, por tanto, como macho dominante. El periodo de gestación de estos animales es de más de un año, solamente dan a luz a un ejemplar por parto y en poco tiempo ya es capaz de levantarse y caminar. Hasta hace muy poco tiempo. El consenso científico defendía que tan solo existía una especie de jirafa de la que procedían varias subespecies. Sin embargo, en 2016 algunos científicos publicaron un estudio que afirma que las diferencias genéticas entre las poblaciones de jirafas indican la existencia de cuatro especies distintas. Este rumiante africano es el animal más alto conocido. Llegando a alcanzar los 6 metros de altura. El largo cuello de las jirafas y las patas delanteras más largas que las traseras les permite alcanzar las hojas más altas de los árboles, evitando la competencia alimenticia con otros herbívoros. El hecho de tener un cuello tan largo es beneficioso también para tener una visión general de la sabana, evitando así posibles peligros. El pelaje de las jirafas es de color amarillo con grandes manchas irregulares de color pardo claro u oscuro. Las manchas del cuello y piernas son más pequeñas. Esta coloración les sirve para camuflarse en la sabana, simulando su ambiente y evitando a posibles depredadores. No duermen más de cinco minutos seguidos y quedan vulnerables a los leones y las sienas cuando bajan el cuello para beber agua. Esta especie está en serio peligro de extinción debido a la desertización de su hábitat y a la caza furtiva. Se estima que quedan unos 500 ejemplares en vida salvaje. Las jirafas, en ocasiones, suponen una referencia de advertencia para otros animales. Al tener una visión general del territorio pueden correr en grupos con antelación ante cualquier peligro. Esto hace que muchos animales corran a la vez que las jirafas antes de detectar a los depredadores. El corazón de una jirafa, que puede pesar más de 10 kilogramos, debe generar cerca del doble de la presión sanguínea normal de un mamífero de gran tamaño para mantener el flujo de sangre al cerebro en contra de la gravedad. Por ello, en la parte superior del cuello, poseen un complejo sistema de regulación de la presión que previene el exceso de sangre en el cerebro cuando la jirafa baja la cabeza para beber. En cuanto a la reproducción, las jirafas alcanzan la madurez sexual a los 6 años aproximadamente. Como curiosidad, los machos son capaces de detectar la fertilidad probando la orina de las hembras. La gestación es larga y dura en torno a 15 meses. Normalmente, tienen una sola cría por parto, aunque en ocasiones excepcionales pueden dar a luz a gemelos. Desde el momento en que nacen, las crías saben caminar y pesan alrededor de 100 kilos. Su esperanza de vida ronda los 25 años. Siempre se ha tenido la creencia de que las jirafas son el único mamífero que no duerme, pero la realidad es otra bien distinta. En efecto, es difícil encontrarlas durmiendo. Y es que es un animal que solo es capaz de dormir 5 o 6 horas diarias en micro siestas de 10 minutos y esto, claro está, en cautividad. El principal motivo es la supervivencia. La jirafa es un animal muy perseguido por depredadores como son los tigres, los leones o los cocodrilos. Así siempre está oteando el horizonte, en alerta constante para salir corriendo si fuera necesario. Es por eso por lo que no son capaces de abrazar un sueño profundo y prolongado. Comenta cuál es tu animal favorito. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones. Notificaciones